Despierta, despierta hijo mío, soy tu señor, recuerda que la pereza es pecado, despierta. Muy buenas a todos, hostia, joder, venga, más salís de casa, ¡buah!, toda la leche. Día 1, 2021, esperemos que este año sea mejor que el anterior. Pues bueno, que ahí se encontró, esto es una réplica de una falera romana. Y esta es la original que está en el museo. La falera romana es la figura que aparece en el relieve encastrado que hay a tu derecha. Eran discos metálicos, normalmente bronce, a veces de oro o plata, usados como con decoraciones militares. Podían ser individuales, en este caso se llevaban sobre las armaduras de los legionarios, oraneses, caballerías o colectivas. En este caso la legión llevaba en los estandartes. Hay más yacimientos en esta zona, Castro del Urizá, yacimiento del Castro. Aquí donde están las faleras romanas, donde estoy yo ahora. Y al lado de esta fábrica de celulosa, un yacimiento para salar, para desalar el agua y conseguir la sal para conservación de alimentos y tal. A ver si lo hemos hecho puestos para su percepción. La cerveza del vino. Empieza a llover. ¡No! Primera lluvia del año. Para variar yo complicándome la vida por esta pared. ¡Ostras! Esta piedra fue... Sí que se ve la isla de Tambo. Perfecta, eh. Y me estoy mojando, eh. El puerto de Marín. Marín. Y al fondo las Islas Cíes y el Atlántico. Toda la ría de Pontegra. En un tiempecito. Ha amanecido así con sol y despejado. Y en un momento... De hecho por allí hay sol. Mirad, ahí está... La fábrica de celulosa. Súper contaminante. Digan... Aunque digan que no. Súper contaminante. Y al fondo, al otro lado de la ría, está un lugar llamado La Seca. Y más para allá lo tapa el árbol. Bueno, no lo tapa el árbol. Está ahí. Con barro. A hacerle un zoom. A con barro. Y... A ver si llegamos a ver los odios. Es que, claro. Mi cámara tiene un zoom digital, pero luego cuando llega al zoom... O sea, un zoom óptico muy bueno, pero cuando llega al zoom digital... Pues ya la imagen se pone fea para verla en la tele y en el ordenador. Viendo este espectacular panorama... No sé si serán de alguien estos perros. Bonito el panorama, ¿verdad? ¿Eh? Pequeñín. Tú también, ¿eh? También quieres olerme. Pues esperad un momento y quiero subir aquí arriba. Hostia, que el perro ha subido también, tío. ¡Cuidado que resbala, que resbala! ¡Ey, ey, ey! Que se mata el perro, tío. Y el pequeñajo... ¡Nuuu! Parece Spiderman perro, tío. Bueno, aquí hay... No os meéis en mi bici, ¿eh? Aquí hay unas cazoletas. Mira esta pedazo de cazoletas. Tía, es que esto resbala. Una mujer bajando, pero no creo que sea de ella los perros. No sé. Está muy lejos la mujer. Mira cómo se quieren, ¿eh? Hacen compañía. Mira, yo no sé si... Espero que no estén abandonados. Pero si están abandonados, hacen compañía uno al otro, tío. Lo mira con pena este blanco. Adiós, amigo. Cuida de la piedra. Y estas fabulosas vistas. Anda, mirad ahí la playita que tiene la isla de Tambo. Que es la playita más guapa. Tiene a la derecha. Queda encandilado con estos dos seres. Creo que el blanco le sirve de manta al otro, tío. Mirad. Ahí están mirando el paisaje. Ya son dos viejos. Pues ahora me siguen. Ahora me siguen. Me siguen los perrillos. La idea es, no sé, seguir por este camino. No sé si a la derecha... Mira, mirad. Tengo admiradores. Pequeño en cabeza. Por aquí hay ambas a caballos. Mirad las huellas. ¡Hala! Marcar territorio. Vaya perraco este blanco. Madre mía. Es que aquí hay un sendero. No sé. Voy a seguir a los perros. A ver. Unos grabados rupestres. Sí. Guau, que bien se ven los grabados ahora con el sol así. ¡Ostras! Cuántas cosas estoy descubriendo de marín, tío. Es que he subido aquí arriba y hay como unas losas aquí. Oh, mirad. Más cosas, más cosas. ¡Ostras! Yo no sé. Mira, las cazoletas. Neolítico todo, eh. Del neolítico. Las cazoletas. ¿Qué más? Pero esto me parece... Sí, esto es del Pepito Meijón. Esto ya es un grabado más moderno, del Pepito Meijón, sí. El famoso Pepito Meijón. Son los... los amos de este lugar. Y me sirven de guía. Quieren descubrirme algo. Vamos a seguirlos. Sí. Si queréis mostrarme algo, ¿verdad? A ver. Vamos a seguirlos. ¡Ah! Cuidado, pequeñín. Cuidado. Hay aquí un agujero. Lo que hay es desperdicios. La gente, tío. Pues aquí hay más, parece que hay más cosas. ¡Oh! Por ahí está lloviendo bien, eh. A ver cómo sube la niebla. Hostia, que me deja la bici ahí abajo, tío. ¡Ostras! Va a empezar a llover, chavales. Va a empezar a llover. Por cierto, feliz año. Y espero que, si no tenéis dueño, encontréis un dueño que os quiera. A ver, chicos. No me resbale, que esto... ¡Oh! Más cazoletas, más cazoletas. Pequeñita. Y otra aquí más grandota. Sí. Y te sirve para beber agua. La cazoleta, claro. Y allí donde hemos estado, donde hemos encontrado los perros... Aquí está. Ya es pequeñito también puede ver. En realidad hacían estas cazoletas para que vivieran los perros. En esta historia. De ofrendas, tío. Hostias. ¿Veis? Se las hacían para que vivieran los perros, hombre. Nada de ofrendas. Qué lugar, qué lugar. Bueno. Ahí vienen mis nuevos amigos. Y aquí. Conjunto rupestre de Pornedo. Ah, pues esto no era recién descubierto. Lo habrán vallado ahora por algún motivo. La loca número uno descargamos la presencia de una espada largo con mango, un puñal triangular. ¿Eso era una espada? Hostia. A su lado. Posición de armas entre los grabados abstractos esquemáticos. Ayudó a la investigación de encontrar la colonología de los petrólifos. Parecen las excavaciones arqueológicas de los yacimientos de los 11. 1900-1700 a.C. Hostia, qué guay, tío. Ahí. Ahí vienen. A ver... ¿Verdad que tienes en la pata tú? Ah, me había parecido que tenía... No sé. Ostras, algo le pasa a este en la pata trasera izquierda, tío. Tiene algo mal ahí. Subir por este camino arriba ya es masoquismo porque es todo muy superinclinado para arriba. Y pedregoso que las piedras resbalan. Voy a subir empujando a ver qué pasa. A ver qué hay ahí arriba. Caramba. Los perros ya quedaron atrás. Ni siquiera los perros quisieron subir hasta aquí. En Pinaque está eso. Más señales por aquí. Uy, cómo está esto. Aquí han pasado los madreros. Exacto. Madre mía, ¿dónde me he metido, chaval? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Esto es la civilización destrozando todo. A su paso. Tía, esto son como arenas movedizas. Tío. Son como arenas movedizas. Tía, tía. Tía. Arenas movedizas. No, Je, tía. No. Está guay. Qué humedad he de aquí, tío. La hostia, menos mal que llevo las botas, y ya no llevo más zapatillas de estas, no, lo que pasa es que han cerrado aquí zapatillas de calas, porque con estas burradas que hago, como por ejemplo ahora, pues las destro. Si metes el pie ahí en el barro, te encontrarían dos mil años después. Me encontrarían agarrar a la bici y dirían, hostia, eso era la edad, en vez del bronce, la edad del cromoli. Me parece que se ha puesto feo, feo, no tiene pinta ya de clarear y tal. Qué pena, pero bueno, me he pegado una buena ruta la verdad. Acabo de cambiar la batería y la tarjeta de memoria porque me enrollo mucho en los vídeos. Luego al editarlos ya recorto y tal, pero caray. La 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 La, la, la ¡Gracias! ¡Gracias!